Delta Force Hung Ops es un nuevo juego de disparos en primera persona gratuito que está siendo desarrollado por el equipo Jade y publicado por Timmy Studio Group. El juego se lanzará a finales del 2024, pero un alfa cerrada comenzará este mes de julio. El juego tendrá tres modos diferentes al momento del lanzamiento. Havoc Warfare, un modo PvP en un mapa de gran escala, similar a la guerra de Call of Duty o el Conquest de Battlefield. Hazard Ops, su versión de un shooter de extracción, más parecido a Escape from Darko, y una campaña para un jugador llamada Blackout Down, que será una reinterpretación visualmente impresionante de la historia del clásico film La Caída del Halcón Negro. Hoy estoy aquí para hablar sobre el modo Hazard Ops, que es el que más me interesa, y es su interpretación del género de shooter de extracción. El juego va a contar con un sistema de clases, y aún no estoy seguro de cómo funcionará en el modo Hazard Ops. Los operadores tendrán habilidades y ataques definitivos que podrás usar en batalla. Hay operadores que pueden curarte desde lejos, algunos con habilidades de asalto y otros incluso con flechas de reconocimiento, que pueden revelar posiciones a través de las paredes. Veremos cómo se juega cuando tengamos el juego en nuestras manos, pero por lo que he oído hasta ahora, su gameplay es bastante bueno. En este modo saltarás al juego con un escuadrón de tres personas. No hay información sobre modos en solitario o dúo. Tendrás que crear tu equipamiento primero en el centro de operaciones, que parece una gran base donde puedes moverte libremente y hacer varias cosas, incluyendo un campo de tiro. Desde allí, creo que elegirás un mapa desde una mesa de guerra o algo similar, y saltarás al juego. Tendrás que configurar todo tu equipamiento, incluyendo armadura, armas completamente personalizables, mochila y un contenedor seguro. Si mueres durante la incursión, perderás todo excepto lo que pongas en ese contenedor. Dicen que el juego tendrá unas 60 armas en el lanzamiento, lo cual es bastante y suena emocionante. Ahora entiendo lo que estás pensando. Probablemente pienses que solo el modo de extracción funcionará y que un modo de extracción necesita un juego completo para funcionar, por eso el DMZ falló. Lo entiendo, soy escéptico como ustedes, pero este juego, por lo que he visto, se parece más a Arena Breakout o a Tarkov que al DMZ. Por eso quiero darle una oportunidad y ustedes también deberían hacerlo. Este juego tendrá un mercado completamente dirigido por la comunidad, como el mercado de pulgas en Tarkov o el mercado de arena, que estuvo totalmente ausente en el DMZ. Además, por el gameplay que he visto hasta ahora, el manejo de las armas parece fluido y divertido. No creo que sea súper realista como que te den un tiro en la cabeza y que hagas muerto de inmediato, pero puede ser un shooter de extracción más relajado y arcade para los fanáticos del DMZ y también para otras personas casuales que quieran entrar en este género. El juego contará con modos tanto PVPVE para aquellos que quieran una experiencia más hardcore como PVE para los que sólo quieren una experiencia más casual. Según la información que he recopilado hasta ahora, tendrá cuatro mapas PVPVE y dos mapas para el modo PVE. Podría estar equivocado sobre esta información, así que no me citen al respecto. Los mapas serán bastante grandes como el DMZ e incluso tendrán transporte, como un tren que los atraviesa. Después de cargar en la incursión verás todos los puntos de interés en el mapa y algunas ubicaciones seguras. Algo muy cool y diferente de este juego es que las misiones serán dinámicas y podrás elegir hacerlas dentro de la incursión, abandonarlas o evitarlas, si así lo deseas, y sólo lootear y extraer. El juego tendrá un sistema de brick mandal, que es como el caso de DMZ, y una vez que tomes el ladrillo, todos en la incursión te verán en su mapa y probablemente vayan a cazarte. Pero si llevas el ladrillo de manera segura a la estación de descifrado, tú y tu equipo recibirán recompensas, que probablemente serán algunas skins para armas y otros artículos útiles en la incursión. Tendrás aproximadamente 40 minutos para extraer y completar tus misiones. Después de extraer, regresarás a tu casa segura, donde podrás vender tus artículos en el mercado o comerciar con NPCs si lo deseas. Al hacer todo esto, acumularás monedas que podrás usar para comprar cosas para tu próxima incursión o tu armería. Las misiones también te darán moneda. Cuando se les preguntó a los desarrolladores sobre el modelo de monetización del juego, dijeron que no lo harán pay to win. También mencionaron que hay un juego por ahí que ya monetizó el sistema de moneda y que ellos no harán eso. Eso debería ser una buena señal para nosotros los jugadores. En general, creo que este juego se ve muy prometedor. No puedo esperar a tenerlo en mis manos este próximo 18 de julio. Si eres alguien que está tan interesado como yo, entonces dirígete a playdeltaforce.com y regístrate para la alfa. También asegúrate de pre-registrarte en su sitio web para obtener varias recompensas, como cajas de medicinas, armaduras y cajas de armas, que podrás usar en Hazard Ops desde el primer día. Y finalmente, agrega el juego a tu lista de deseos en Steam. Me gustaría escuchar tu opinión sobre el juego en los comentarios. Y si quieres más información sobre él, suscríbete y así no te perderás de cualquier info de Delta Force. Si quieres saber qué es Escape from Dark of Arena, haz click en este video.